Parte 2 Lémur, ¿cómo hace el lémur? Guepardo, ¿cómo hace el guepardo? Cocodrilo, ¿cómo hace el cocodrilo? Papión, ¿cómo hace el papión? Avestruz, ¿cómo hace el avestruz? ¡Camello, ¿cómo hace el camello? Zuricata, ¿cómo hace la zuricata? Chacal, ¿cómo hace el chacal? Gacela, ¿cómo hace la gacela? Jirafa, ¿cómo hace la jirafa? Suscríbete a mi canal. Chacal.